esta es la violeta, bueno como ustedes pueden ver amigos, esta violeta es para puro traslado lo que voy a hacer ahorita es que la voy a liberar para que pueda trabajar esta varilla agrupada en la que la detiene bueno, si tiembla un poquito no se voy a tener, pero la idea es aquí a que libere ahí libero, miren, ahí libero ya, entonces puedes aventar la varillita por favor aquí lo que va a hacer Saúl es que va a aventar la varillita para que la desloquee ahí quedó listo Saúl, ahí ya no se va a caer porque ahí la varillita está deteniendo la viala esa ahí ya es para trabajar, así es, ahorita como lo traía Saúl era para puro traslado para que la moya no fuera campaneando, pero ahí ya puede trabajar este es para los TT75 mis amigos, básico o doble entonces lo echamos a volar solo bien mis amigos, pues aquí traemos un TT75 doble tracción con un subvelo el terreno está bastante duro son timones largos amigos, vean lo que va sacando bueno ahí mi compañero Omar usa el infomático para levantarlo estamos preparando para la demostración que vamos a hacer aquí en el Valle del Yaqui ahí están los tractores que vamos a demostrar tractor de 75 caballos, doble tracción, aspiración natural 4 cilindros fabricado en México con el infomático control de sensibilidad 100% mecánico mis amigos 100% mexicano lo traemos en segunda, no tiene caso que andemos corriendo con su suelo a 2000 revoluciones como les repito son timones muy largos y vean ustedes mis amigos como reacciona a la sensibilidad la sensibilidad que nosotros como emperadores seleccionamos es la que nos va a dar la respuesta vean que bonito va sacando el terreno si yo le diera más rápido el subfuelo se iba a levantar amigos, si ese trabajo no funciona no es así acuérdense que este tractor lo traemos en promoción en el mes de junio de hecho lo hemos traído en promoción en marzo, abril, mayo, junio gracias por la respuesta porque si hemos entregado algunos a nivel nacional visiten a su distribuidor New Holland más cercano para que les dé más detalles de las grandes promociones entre ellas este TT 75 listo Omar vamos a acomodarlo acá y vean realmente son timones acá Omar acá vamos a ponerlo son timones muy largos ahí está un ZX 75 un Maxx 125 con una rastra de 28 pesada perdón 32 76 10 doble tracción una 28 Kelly 60 50 Delta ahora hago 4 discos tenemos aquí el 125 con una rastra de 32 disco marca Fama y ahí ya está un 140 Elite con un subsuelo de 7 timones y allá van nuestros amigos de la John Deere aquí han pasado muchas veces tanto nuestros colegas de la John Deere como de Massey Ferguson aquí le vamos a pedir a nuestro amigo Omar buen técnico aquí en Ciudad Obregón que nos lo acomode ahí está excelentemente bien Omar muchas gracias y bueno una retro case también en la demostración gracias 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 gracias